Si te quieres divertir, no te quedes atrás Cuando dos cantan juntos suena mejor Si te ves en dificultad, tus amigos siempre están Solo has de llamarlos y acudirán Si estamos juntos, brilla más el sol Y me alegra, floreo y tu voz Es muy viento, me lo dice el corazón Que no es muy buena la soledad Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Brilla el sol y brillará por siempre Cuando estamos juntos Todo es mejor Juntos los dos Por siempre Tú y yo Si algo tienes que decir Yo te puedo escuchar Es mejor hablar que callar Te abriré mi corazón Te daré un fuerte achuchón Te prometo que junto a ti estaré Si me necesitas A tu lado veo el mundo de otro color Tú me haces sentir mejor Mucho mejor Y no te olvides Si el destino te aleja de aquí Tú siempre serás Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Brilla el sol y brillará por siempre Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Todo es mejor Juntos los dos Por siempre Por siempre Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Brilla el sol y brillará por siempre Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Todo es mejor Juntos los dos Por siempre En tu y yo Música Música Música